¿Cómo ha estado esa paz? Bien, más o menos, somos instrumentos de paz. Exactamente, con el amor del Señor, con su fuerza, con su sabiduría, somos instrumentos de paz. Y acá, nuestra querida palabra que nos ilumina, que nos va guiando, nos ayuda a vivir en paz, sí, hoy día. En medio de la mente, en medio de los problemas, en medio de todo, ahí estamos, en paz. En la paz que venía de dónde? Del corazón. Que no depende de las circunstancias, ni de las personas, ni del tener, nada. Depende de que el Señor amado está en mi corazón. Vamos a ver hoy día, aquí vamos avanzando en esta palabra. Que Pablo no está hablando hoy día, ya, acuérdense a los colosenses, a Chile, a Perú, a Bolivia, a Estados Unidos, a México, a Paraguay, a todos esos países lindos, no está hablando hoy día. Y vamos en Colosenses 3, y como subtítulo decía, hombres nuevos en Cristo. Y vamos a ver hoy día, nos toca el versículo 16. Que la palabra de Cristo habiten ustedes con toda su riqueza, enséñense y exhórtense unos a otros con toda sabiduría y canten himnos a Dios. Palabra de Dios, palabra, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra que me guía, palabra que me va iluminando mi camino. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Esta palabra, que habite, que esté, que no se vaya, que no sea por horas, sino que habite. con toda su riqueza y mira lo que sigue enséñense y exhórtense unos a otros ¿qué significa? que tú y yo tenemos que llevar esta palabra que llevamos dentro transmitirla pero 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 más que con nuestros labios más que con nuestras palabras transmitámosla con nuestras acciones con nuestras obras con nuestra manera de ser porque si el Señor habita y está ahí adentro tenemos que actuar como Él actuaría ¿no es cierto? y termina diciendo y canten a Dios alabanza salmos esa alabanza me importa tu voz y el Señor ya al escuchar la mía le da lo mismo cualquier otra ya no le va a llamar la atención es lo que te sale del corazón tú pues ahí cuando estés más triste cuando tengas con más problemas alaba al Señor en tu oración en tu oración no necesitas saberte canciones o ir a buscar sino que anda cantándole lo que tú vas sintiendo se lo vas dando así que hermanos queridos a ayer estábamos con la paz y hoy día el Señor nos está diciendo que la palabra de Él habite y si Él habita vamos a tener la paz es todo un circulito es todo un circulito necesitamos uno con otro y lo que nos dice vayamos a enseñar vamos a exhortar esta palabra así que pidamos al Señor ayúdenme hoy día a a ser consecuente en mi hablar con mi actuar y que esté de acuerdo a este tu camino a esta tu sabiduría a este tu amor que es el verdadero